La Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad, la Subdirección Territorial Centro Oriente, ha venido fortaleciendo aquellas acciones de reconciliación de la ciudadanía con el sector salud, generando acciones, mesas de diálogo, encuentros con veedurías, con copacos, asociaciones de usuarios y demás, en las seis localidades que hacen parte de la territoria del Centro Oriente, y en especial en esta localidad de Rafael Uribe, donde tenemos un par de obras de infraestructura, donde hay tres veedurías ciudadanas, una de la obra de Diana de Turbay, la obra de Raúl Páez, y la veeduría del Plan de Intervenciones Colectivas en la Territorial Centro Oriente. Entonces, invitar a la ciudadanía a que propiciemos espacios de diálogo, de participación, que promovamos esos espacios y que los fortalezcamos en cada uno de los procesos. Mi nombre es Ederson Walteros, el profesional de control social para la Territorial Centro Oriente. ¿Ederson? Ederson Walteros. Bueno, muchas gracias. No me hagas un periodo con los oros de salud. Gracias. 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 Gracias.